¿Qué es la campaña de un invierno sin frío? No necesita ser nuevo, puede ser en un zoo, pero te están en unas condiciones óptimas para poder generar una vida con gente que realmente lo necesita. Trabajamos en la zona de Bizantla este año. Nuestra meta son 500 cobertores y de la misma manera vamos a apoyar a las familias de los internos de la zona. ¿Estas donaciones dónde se pueden entregar o dónde se pueden recibir? ¿Tiene que ser exclusivamente cobertores o puede ser ropa invernal? También estamos aceptando ropa invernal, zapatos. Los centros de acopio tenemos en el colecto Las Ayas que está funcionando a las 24 horas del día. Tenemos el café sin pisagua que se encuentra en Primo Verdad en el centro. Tenemos también el día sábado 12 de diciembre en un horario de mediodía, 12 a 3 de la tarde en la Facultad de Humanidades. En la entrada de la Facultad vamos a estar también teniendo un centro de acopio. Y tenemos, bueno, a través de una llamada telefónica también nos pueden, podemos ponernos de acuerdo. Y podemos hablar con nosotros los cobertores a donde nos siguen. Gracias.